tal amigos como tan ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad vamos a estar hablando de los tipos de humo que salen por el tubo de escape del vehículo cuando tienes el vehículo que está agotando humo por el tubo de escape humo blanco o tienes el vehículo con humo azul humo negro o inclusive hasta salpique a agua cuando lo prende en la mañana si tienes alguno de estos programistas en tu vehículo y te interesa saber en forma sencilla de dónde viene el humo blanco el humo negro el humo azul y esa agua quédate porque este vídeo es para ti antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio quien les habla para los que no me conocen o marchiquín especialista en transmisiones automáticas y ventas de repuestos con más de 40 años de experiencia humo blanco aquí lo tengo anotado para que no se me olvide nada para ustedes qué pasa cuando sale humo blanco por el tubo de escape por norma general ese humo blanco persiste suele ser síntoma de una fuga en el circuito de refrigeración significa que parte del líquido refrigerante está entrando a la cámara de combustión y se está quemando justo al combustible por eso conviene que compruebe el nivel de líquido en el envase de agua en el radiador bien qué quiere decir esto vamos a ver que por aquí les tengo una foto para mostrársela y puedan ver me pueda explicar mejor aquí tengo una cámara cómo se conecta el agua con la combustión aquí es donde hace la combustión en cada agua que todo esto que están ustedes ven aquí llevan las válvulas la válvula de escape y válvula de admisión y por estos orificios que están aquí que sobresalen que están así alargados es por donde pasa el agua para mantener el motor frío esa agua es la que viene del radiador y va circulando por todo el motor para que el motor se mantenga a una temperatura baja cuando está mal a la empacadura esta empacadura que está aquí se empiezan a comunicar los ductos de agua con la parte donde va el cilindro que viene siendo esto es cuando se conecta el agua con la combustión y ahí es cuando producen el humo blanco y tiene esa humarera como usted ve un carro por ahí por la carretera y va detrás de ese carro y tiene esa humarera que te vuelve loco que pasa muchas veces sobre todo en estos países de aquí bajo donde no donde no regulan mucho esa humarera entonces ese es el problema que tiene si tienes un vehículo con humo blanco esa es la información que te estoy dando bien el humo azul si tu auto está dañado votando humo azul es una clara señal de que está quemando el aceite lubricante eso puede suceder cuando uno de los sellos o juntas del motor o los anillos de los pistones se encuentran cuarteados o rotos o sea tienen desgaste y está pasando el aceite y permite el paso del aceite hacia la cámara de combustión qué quiere decir esto venimos aquí a la foto para hacerle una mejor explicación cuando el motor tiene desgaste en los pistones pasa el aceite o en los anillos pasa el aceite para el área de donde se produce la combustión y se reúnen con la gasolina y ahí te empieza a producir ese humarera de color azul si tienes un vehículo que está votando color azul celeste color azul clarito por el tubo de escape tienes un problema con el aceite que te lo está pasando bien sea por los anillos del motor también puede ser por los sellos de las válvulas vamos a ver si tengo aquí una foto para que puedas ver estos son los sellos de la válvula y yo va en la cámara donde van las válvulas estas son las válvulas y esto sólo sé cuando está dañado esto empieza a pasar el aceite para la cámara de combustión y te lo empieza a quemar junto con la gasolina y es cuando producen el humo azul bien el humo negro que produce el humo negro en el tubo de escape la aparición de este humo negro se puede dar por un exceso de inyección de combustible o porque un filtro de aire está sucio y no deja que pase el oxígeno al motor en cualquier caso la mezcla debe ser configurada por el lubricante y estos fallos hacen que no se cumpla qué quiere decir eso el humo negro está pasando demasiado gasolina al al sitio de combustión donde se produce la la quema de la gasolina que viene siendo en este caso aquí aquí está llegando demasiada combustible que produce eso puede ser un filtro tapado puede ser los inyectores que estén dañados estén pasando demasiado gasolina y que te esté produciendo ese humo negro esa combustión así que si tienes un vehículo que está produciendo humo negro en exceso es conveniente que lo lleves ahorita en estas épocas es conveniente que lo lleves a revisar porque de seguro tiene un exceso de combustible en tu vehículo y está viendo que está consumiendo demasiado combustible este y no te das cuenta es precisamente por ese pequeño detalle de que le está llegando demasiado combustible a los inyectores no se mandar a revisar todos esos esos pequeños problemitas puede ser el filtro los inyectores mandar a chequear esa falla la otra agua en el tubo de escape porque sale agua en el tubo descarga esa agua que sale por el tubo de escape se debe a la acumulación de vapor no hubo que pasa por el sistema de escape se condensa de gas a líquido la solución es sencilla revise el estado en que se encuentra en el empaque de las juntas inicialmente puede darse por usar agua y no líquido anti anticongelante qué pasa con este tema cuando sale agua por el tubo de escape es el gas que se convierte en agua durante las noches el gas que queda acumulado en el tubo de escape cuando te apaga el vehículo él se pasa a agua se descondensa y ese es agua cuando usted prende el vehículo empieza a botar agua ese es el problema cómo te puede dar cuenta inicialmente viendo el radiador de agua si le falta agua a tu radiador y no tiene ningún bote es posible que lo esté botando por el tubo de escape le pasas la mano y te vas a dar cuenta que va a tener partícula de agua es posible también que no le esté poniendo el refrigerante exacto que lleva para para ese vehículo entonces le estás poniendo otro refrigerante o le estás poniendo agua y esa agua se está condensando y te está haciendo ese ese problemita y que hay que hacer ahí bueno por buscarla las indicaciones del vehículo y ponerle su su buen refrigerante que es el que mande para ese vehículo bien amigos espero te haya sido de útil este vídeo deja tu comentario abajo si tienes algún problema con estas anotaciones que te estoy diciendo no olvides suscribirte es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio deja tu comentario te lo estaré respondiendo y hasta un próximo vídeo un saludo